La escultura para mí es mi vida. Creo que con eso resulta todo lo que significa para mí la escultura desde que comencé. Ahora mismo estamos haciendo un tallado de madera con un tronco, directamente con la motosierra, todo, con la amoladora, todo. Es directamente desde el tronco y estamos usando dos troncos diferentes para que sea más alto todavía. Como el tiempo no es mucho, tenemos que agarrar y hacerlo un poco más rápido. Entonces estamos usando la motosierra, que eso ayuda mucho, genera mucho todo lo que es el proceso. Es una herramienta muy poderosa. Y después usamos la amoladora para dar más detalles, todo. No da mucho tiempo usarlo por más. Y la masa porque lleva más tiempo todo. Yo vengo de El Bolchón, que son casi 3.000 y pico de kilómetros. Así que había que dejar todo organizado, más o menos dejar toda la familia, todo listo, el trabajo y todo, para tomarme una semanita, dos casi, de viaje. Pero bueno, por suerte me invitó, estamos acá, ya se hizo, ya estamos terminando las obras, así que contento. Y aprender, tenés que meter, como todo, como todo, cosa que uno quiere aprender, tenés que estudiar o tenés que ir viendo, aprendiendo, poniéndole ganas de a poco. Sí, cuesta, como todo, como todo laburo, como todo oficio, cuesta. Está genial, o sea, es una de las cosas más salvadas que me pasó ahora, mientras estoy estudiando. Conocer un montón de escultores que, o sea, lo hacen con ellos, aunque sea un rato, es impresionante. Yo estoy representando a la gente con, ¿cómo te digo?, con capacidades diferentes. Este, cuando me llamó Luis por el encuentro y me dijo la temática, que es el deporte es pasión, o sea, estuve pensando varias, bastantes veces, como para ver qué hacer, viste, que hacer algo que sea bien representativo, algo lindo. Así que, bueno, se me vino a la cabeza hacerle una obra a esa gente que tiene tantas ganas de hacer cosas, y las hace, en medida, y por más que tenga capacidades menos que nosotros, que no puedan caminar, que no puedan, que les falte una pierna, o que sean ciegos, o que lo que sea, se le ponen tanto empeño para poder hacer deporte, y a veces uno, con todo lo que tiene, se queda sentado en la casa mirando tele, así que... Cuando me dijeron, yo pensé un poquito y me dijo, le pregunté qué deportes se practicaba en este lugar, y me dijeron, taekwondo, básquet, fútbol, y entonces me decidí por el taekwondo, así que, ¿por qué te estás representando a un luchador de taekwondo? Con esto, con este evento ahora mismo, se está proyectando más, un montón de gente se acerca y mira todo, así que yo creo que está creciendo ahora mismo. La experiencia que uno se lleva es siempre se aprende, siempre uno está aprendiendo acá, y aparte la camaradería que tenemos entre nosotros, que ya casi nos conocemos de hace mucho, porque nos hemos encontrado en otros lugares del país. Y la experiencia siempre es buena, porque se charla con la gente, nos tira sus ideas, qué a nosotros le explicamos, por qué es cada cosa. Y esa es la experiencia que uno se lleva de esto. Casi en todo el país se están haciendo estos eventos, así que creo que se está aprendiendo la gente, y tiene para mucho la cultura todavía. Y siempre hay valores nuevos, y que vienen con todo, así que... Ya nos están dejando a nosotros los grandes ya un poquito, porque tienen ideas nuevas, vuelan más. La cultura es, para mí, expresar lo que uno siente, expresar lo que a veces no se puede decir con palabras, decir a través de tus manos, de tu corazón, de tus sentimientos, cosas que quedan... Porque aparte es algo que queda al público, o sea que cada persona lo interpreta de diferente manera, o sea que el sentimiento que vos expones en la obra tiene que ser tan grande como para que todo el mundo pueda entender o pueda captar la idea que vos estás dejando. Bueno, hay las imágenes de este Encuentro Nacional de Escultores que se realizó en el Estadio Delmi. Todas estas obras, muy valiosas por cierto, van a formar parte de lo que es el patrimonio de la provincia, y van a estar ubicados dentro del predio del Estadio Delmi. Participaron nueve escultores, además de algunos estudiantes del Colegio Tomás Cabrera de Arte, y bueno, lo novedoso de este formato es que la gente se acercaba y veía cómo se estaba realizando la obra y cómo es el proceso de realización de una escultura. A modo de crítica, ya que estamos, cuando las empresas, sobre todo los sponsors y esas cosas, se comprometen a dar una mano con esto, hay que pagar después. No es que uno espera que se impriman los banners, se impriman los folletos y demás, y después se bajan. Esto sobre todo para la municipalidad, ¿no? Es para una empresa importante también de gaseosas. ¿Asumieron el compromiso y después no se hicieron claro? No, no está bueno porque obras como estas valen más o menos 10.000 pesos para un escultor, esto es lo que vale un laburo de este tipo, y terminan llevándose algo simbólico, 2.000 pesos, una cuestión así. Aparte para valorar también el trabajo, ¿no? Y el sacrificio y el empeño que le ponen. Que deja su hogar para venir muy lejos por 5 días, más o menos, y hacer esto, no está bueno. Pero fuera de eso, la verdad que el encuentro fue un éxito, las obras están muy buenas y la gente las va a poder disfrutar en el Estadio de Elme, así que acercarse. Muy bien, para aprovechar. Nico, que tengas una buena semana. Igualmente para vos.